Hola, ¿cómo están? El propósito de este video es acercar algunas propuestas para superar los déficits observados en el trabajo integrador número 8. Y también hacerles llegar sugerencias para mejorar ese trabajo y poder seguir en el camino de la promoción de la asignatura Historia Moderna. Voy a solicitarles que tengan mucha paciencia porque mi conexión de internet no es buena, a pesar de que vivo en Salta Capital. Y por ahí ustedes van a ver que mi máquina piensa mucho, a pesar de que todo esto ya está abierto, justamente pensado para hacer este trabajo. Quiero que les propongo trabajar con algunas de las propuestas de sus compañeros o compañeras y de esa manera ir acercando cuáles son las cuestiones a tener en cuenta y cuáles son las cuestiones que sí o sí debemos solucionar. Ustedes tienen que atender con mucha seriedad y con mucha atención cuáles son los objetivos del trabajo práctico y también cuáles son los... cuáles son los lineamientos y los criterios de evaluación de ese práctico. Acá vamos a trabajar con la propuesta que hizo la compañera de ustedes, Mariem López Sierra, que ya está evaluada. Ya a ella le hicimos la devolución y agradecemos que podamos utilizar su trabajo y de paso también contribuir a poder evaluar el trabajo de Mariem. Bien, entonces, como decíamos, lo primero que tenemos que atender es a las consignas. Ustedes acá tienen, por un lado, los textos que van a utilizar, en el caso de Chakra Vártir, Sousa Santo, Espina Prieto, y después tienen los objetivos. Esos objetivos los tienen que leer. Ya que tienen tantos objetivos que son disciplinares específicos y, por otro lado, tienen objetivos que tienen que ver con asir estos conocimientos disciplinares a partir de la incorporación de determinadas herramientas de las tecnologías de la información y de la comunicación. Por último, el último objetivo es llevar adelante una escritura donde podamos pensar qué debe ser una historia moderna pensada y realizada más allá del eurocentrismo. Estos tres objetivos tienen que estar cumplidos. Por eso, este es un trabajo integrador y que tiene diferentes facetas. Y acá, otra cosa que no atendieron. Para aprobar el trabajo, se deben resolver con solvencia todas las consignas. Es decir, yo tengo que desarrollar absolutamente cada uno de los puntos que me piden. Bueno, por ejemplo, veamos acá. Y acá comenzamos con nuestros problemas de internet. Que se convierten en visibles. Por ejemplo, acá ustedes tienen el texto de... Mayra Espina Prieto. Entonces, cuando se les pide, por un lado, leer con el lector de PDF, Cami. Esto es muy importante porque es muy importante usar esta propuesta que nos provee Google Chrome para leer PDF, que es gratuita y que aparte nos permite hacer varias cuestiones. Desde traducir hasta poder insertar texto, subrayar, entre otras cosas que ya vamos a ver. Fíjense. Entonces, leo con Cami. Realice un índice del contenido para cada uno de los textos. Ahora, ese índice es un índice que tienen que hacer ustedes. No es un índice. No tenemos que repetir el índice del autor o de la autora. Porque esto no nos sirve. Es un índice de cómo nosotros pensamos y vamos haciendo nuestras apreciaciones al margen sobre qué nos aporta ese texto. Entonces, yo acá, por ejemplo, vuelvo a retomar un trabajo que nosotros hicimos para el caso de Buenaventura de Sousa, ¿no? Para retomar el tema de ese índice. Ya lo vamos a traer una vuelta que se abra. Ahora, va a costar porque, como les dije, ya está ustedes bien, ven que Internet no funciona. El servicio es cablevisión, actualmente es de propiedad de la gente de personal. Y, obviamente, es responsabilidad de las autoridades provinciales y nacionales que tienen ahí, que tienen, están a cargo de esta área. Y que no puede ser que después de dos años, casi, de pandemia, todavía no podamos resolver. Y, ojo, yo vivo en capital, en Salta Capital. Bien, más allá de esta queja. Entonces, no, acá no se trata de, si yo hago el índice, no resuelvo el índice del autor, que es lo que hicieron la mayoría. Acá lo que se trata es, ¿qué hago yo a partir de ese índice? Fíjense, fíjense el caso del texto, de este texto, por ejemplo, ¿qué anoto yo? Anoto, por ejemplo, cuáles son los conceptos claves que a mí me van dando idea de la propuesta del autor. Entonces, recuerden ustedes que en la UB de Bowie ustedes tienen, por un lado, que hacer las críticas y, por otro lado, las críticas epistemológicas que hacen los diferentes autores y también tienen que hacer las propuestas. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice Buenaventura? Bien, acá hay que hacer un epistemicidio, ¿no? Cuando se refiere a la destrucción de los conocimientos propios de los pueblos, ¿no? Entonces, esto fue un epistemicidio. Entonces, por otro lado, también nos remite a otro concepto, como por ejemplo, el concepto de pensamiento abismal. Y esto también plantea las características que tiene esta epistemología occidental dominante. Y así como que hay que combatir este epistemicidio, hay que también combatir este pensamiento abismal que divide a la realidad en dos universos, ¿no? Y dice, bueno, que este pensamiento está todavía muy, pero muy vigente. Y acá él plantea, por ejemplo, hay que crear una nueva epistemología, ¿no? Esa es la iniciativa basada en la ecología de saberes y la traducción intercultural. Fíjense, yo acá estoy leyendo solamente el prefacio y ya en ese prefacio el autor me ubicó en lo que va a trabajar a lo largo del libro y en los capítulos que nosotros tenemos que leer, ¿no? Entonces, yo que anoté a mí, que me queda a mí, a mí, pero esto no quiere decir que sea a ustedes, que hay que crear una distancia teórica y epistemológica con la tradición occidental, ¿no? Esto porque, bueno, esto me sirve a mí cuando yo pienso la nueva historia moderna más allá del eurocentrismo. Cómo desoccidentalizo esa historia moderna, cómo combato ese epistemicidio y incorporo a estos saberes, ¿no? Que justamente no han tenido lugar en este relato único y lineal de la historia moderna. Bien, esto solamente a modo de ejemplo. Entonces, obviamente que esto nos exige una lectura y esa lectura debe ver acompañada de quién es el autor, de qué propone. Muchas veces esas biografías académicas son muchísimas más claras y nos ayudan a entender muchísimo más el texto que escribió el autor. No siempre pasa eso, pero pasa las más de las veces. Entonces, saco ahora este, este buscador, a ver, me voy a ir, ahí está, vamos a ver, ahí está. Entonces, yo acá tenía que leer con Cami, realizar el índice, ¿no? El índice es mi índice. Entonces, yo podría hacer un índice donde planteé en los capítulos que tengo para leer las diferentes cuestiones que a mí me interesan, ¿no? Donde yo voy tratando de aprender y de ver y de reflexionar sobre esto que hemos hablado, de cómo se ha construido el pensamiento y la ciencia occidental, cómo eso ha incidido en la historia moderna que se viene realizando y cómo yo tengo que pensar una nueva historia moderna y cuáles son las herramientas. En este caso, nos vamos a nutrir de las herramientas epistemológicas que nos dan estos autores. ¿Son las únicas? No, no son las únicas. Son las que nosotros, como cátedras, les proveemos. ¿Quieren decir que ustedes pueden buscar otras? Por supuesto que sí. Y que pueden no coincidir con estas totalmente. Lo único que tienen que tener es bien fundado por qué se elige cada cuestión. Bien. Acá, bueno, estamos en el índice de, este, en el índice de, de Buenaventura. Bien. Este, y acá, esto es una, esto es, bueno, lo que quedó de la UV de Gowen, que para eso, si quieren saber más de esta UV, de una manera, yo, para mí, es el mejor esquema conceptual para pensar, este, justamente, la epistemología, la metodología, y uno puede hacer maravillas con esta UV. Si ustedes quieren saber más, solamente tienen que ir y buscar en la página web de qué hablamos cuando hablamos de la UV de Gowen. Otra cosa. Acá no voy a, no voy a, a plantear, este, ningún, este, ninguna crítica, porque acá es, ¿qué, qué critican al eurocentrismo y la epistemología dominante? Como decíamos, bueno, ¿qué critica? Critica el epitemicidio, critica el pensamiento abismal, qué propone la traducción intercultural, propone la ecología de saberes. Y a eso, obviamente, a partir de lo que dice en el capítulo, puedo agregar una pequeña, este, porción de texto que ubica al lector en lo que realmente propone Buenaventura, y a su vez, eso puede ir completado con algo que yo he aprendido del autor o de la autora a partir de mi lectura, de su biografía académica, de, este, crítica sobre su obra, etc. Este, otra cosa para plantearlo ya, no puede, no puede ya venir un, un trabajo con sugerencias para corregir la autografía. Esto lo hacen antes que lo envíen. Antes que lo envíen, lo pasan por un corrector ortográfico. Y para eso, por suerte, lo tienen. Entonces, lo aprovechemos y hagamos las cosas bien. Es realmente un papelón plantear una, mandar de este modo un trabajo. Aunque yo recato del trabajo de Mariem, recato que por lo menos ha justificado, desarmó totalmente la UV. Quizás acá les podría, les convente trabajar con letra un poco más pequeña, un poco, no diminuta, pero un poco más pequeña. Y recato que por lo menos haya justificado, justificado para un lado y alineado para un lado, para la izquierda y la derecha en las columnas. Bien, ya todos ustedes medianamente, si los, les revisé y les marqué algunas cuestiones, sobre todo las más serias en el trabajo. Bien, después, una vuelta que ustedes hacían esto, y acá muchos de sus compañeros, no muchos, unos cuantos, o unas cuantas, pues emplearon justamente toda una carpeta. Y en esa carpeta nosotros teníamos, que me pareció excelente, porque teníamos el texto, el procesador de texto, pero también teníamos todo lo que se había hecho en materia de trabajar con Cami, hacer los índices en, tanto, en el archivo del libro, y después pasarlo directamente, también a ese índice, al, este, al, a este texto. Vuelvo a recordarles, cuando se les pide hacer el índice, no es que copien el índice, es que ustedes hagan las lecturas y hagan un índice a partir de sus anotaciones al margen de qué está tratando el texto que están leyendo. Bien, acá el tema es hacia una historia, es un escrito de nómada de dos hojas, y el tema es hacia una historia moderna más allá del eurocentrismo. Y acá se les dice, clarito, no tiene que ser un resumen, es un escrito. Lo pueden hacer como el formato de la monografía, una introducción, una presentación, un desarrollo y una conclusión. Es una historia moderna más allá del eurocentrismo, y donde había que hacer qué cosa, integración de los diferentes aportes, integración de los aportes de las clases grabadas, y buscar un artículo en Google, Google académico. Y obviamente tenían que seguir estas recomendaciones, que son, Taño Roman 12, interlineado 1.5, alineado justificado, que es esto, un alineado justificado, derecho a la izquierda, derecho a la derecha, un margen normal de Word, y un acarato. Nosotros le proponemos que las citas sean en Chicago Full Note, y que se realicen con Sotero. Si ustedes tienen otro gestor bibliográfico, que les resulta útil, que les resulta más cómodo, que no sea Sotero, lo usan. Pero la cita bibliográfica tiene que estar en Chicago Style Full Note. Creo que no encontré ninguno de los trabajos que haya respetado estas normas mínimas. La mayoría de los trabajos no se tomaron el tiempo para pensar, hacer una escritura, que primero hago una escritura base, sobre esa escritura base, corrijo, recorrijo, hasta que me encuentro con un texto que me satisfaga. Esa escritura tenía que dar cuenta de la historia moderna, no una sumatoria de recortes de los autores y con la cita más a un autor nuevo. Hubo solamente, creo que, tres intentos de empezar a desarrollar cómo pensar esta historia moderna más allá del eurocentrismo. ¿No? Y este... Pero no pasaron de esa reflexión inicial y es más, la mayoría escaparon después del segundo párrafo. ¿No? Pienso yo una historia moderna. ¿Qué historia moderna? Y esto lo hemos trabajado en la clase. ¿Qué historia moderna se viene haciendo? ¿Desde cuándo? La historia que nace en el siglo XIX como ciencia es una historia eurocéntrica porque todo el pensamiento científico es eurocéntrico. ¿Eso quiere decir que ante europeo? No. Es el convencimiento, y esto se lo explica muy bien Chakrabarty, es que la medida de todas las cosas y la medida de la civilización y del camino a seguir es el progreso de Occidente. Entonces, ¿por qué tengo que cambiar esta manera de hacer historia? Porque hoy ya tenemos un montón de aportes que desde los años 80, sobre todo, algunos vienen desde antes, vienen criticando esta manera de pensar. Y ahí toman a... Tienen el caso de lo que dice Mayra Espinoffito, que vienen criticando el relato unilineal, caracterizándose por escribir una historia munida de herramientas metodológicas como, por ejemplo, la dicotomía, ¿no? Y así hemos creado artificialmente cosas, ¿no? que hoy ya no nos sirven una historia donde no deja el lugar al azar, donde ya está marcado el fin, donde no existe la incertidumbre, ¿no? Donde ya está marcado el fin y hacia dónde se va una historia que se escribe de ese modo. y acá yo me puedo en mi caso los aportes que me dicen bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, una propuesta es, por ejemplo, la ecología de los saberes, ¿no? Bueno, ¿y cómo puedo pensar entonces la historia moderna? Entonces, ahí también busco autores, busco autoras, busco en Google Académico, leo un poco más y trato de pensar y obviamente también lo discuto con mis compañeros, discuto con el equipo de cátedra porque el equipo de cátedra tiene un espacio para discutir todo esto que es el espacio de consulta, ¿no? Y otra cosa, si yo voy a trabajar yo, a ver, hay libros que son que a pesar de que sean viejos siguen siendo nuevos, ¿no? yo pienso en mis libros, por ejemplo, hay un antropólogo que a mí me encanta que es Karl Polanyi, para mí el libro de Karl Polanyi siempre es la gran transformación, es el gran libro que para mí abre cabeza, ¿no? y es un libro totalmente vigente. Acá usted lo ven, Mayra Espino Prieto, para mí el aporte que hace Mayra Espino Prieto en este artículo que hace una síntesis maravillosa que nos permite entender el pensamiento complejo y la crítica a la perspectiva de la simplicidad, para mí todavía no encuentra un texto sustituible, quizás yo no lea lo suficiente, pero bueno, acá espero los aportes que puedan hacer ustedes. Bien, entonces, conclusión, este, un fracaso muy, pero muy grande en este, en este pequeño ejercicio de escritura, no atendieron a las consignas y esto requiere dedicarle un poquito de tiempo al, al, al pensar, ¿no? Bien, y después por último tenemos un grave problema con el tema de la citación. Yo ahora les voy a dar este aporte, espero que les sirva, y también les voy a mandar unas correcciones que hice para otros cursos sobre Chicago este, Full Note que creo que les puede, este, que les puede servir. Solamente acá quiero recordar esto. una de las características que tiene el conocimiento científico es que es un conocimiento que se construye sobre conocimientos que le anteceden. Esos conocimientos que le anteceden tienen que estar citados porque si yo no los cito estoy cometiendo plagio y puede pasar que me estoy me esté apropiando de una excelente idea de otra persona pero también puede pasar que por no citar esté repitiendo una idea nefasta de otra persona. En uno y en otro caso lo que corresponde es que él la las personas que escribieron sobre tal cosa sean citadas. Hay muchísimos artículos sobre el Chicago el estilo de Chicago de citación es un estilo sencillo a mí es el estilo que más me gusta es el estilo para la historia es el estilo para las humanidades algunos de ustedes citaron en APA cuando se APA asociación psicológica americana cuando se les pidió este Chicago el estilo de Chicago y ojo no se les pidió cualquier estilo de Chicago se les pidió el Chicago yo les digo full note pero también ustedes pueden encontrar como vamos a ver acá en este texto que se lo quieren buscar de la universidad de los Andes lectura escritura y oralidad así se titula la página web acá me fui muy abajo acá estoy no acá estamos no a ver listo vamos acá fíjense dice este sistema de notas y este sistema de bibliografía sistema de notas y bibliografía es en esto consiste el estilo de al que yo he llamado muchas veces acá está al que yo le llamo como lo llama sotero este full note entonces nosotros tenemos dos estilos tenemos el sistema de notas y bibliografía y el sistema autor fecha el sistema de notas y bibliografía utiliza las notas a pie de página para incluir las referencias todas las referencias en notas deben escribirse al final del documento en una sección denominada bibliografía este sistema es especial para las áreas de filosofía música literatura historia arte y otras de las humanidades este es el sistema que nosotros usamos y después tienen el sistema autor fecha sobre ese sistema si quieren leer más este vayan a a a a a consultar a las páginas este correspondiente ojo con esto porque en este caso estamos acá se está trabajando con la 16ª edición y esto se va actualizando casi este anualmente y ¿por qué digo esto? porque bueno se va incorporando como como el sotero también lo va incorporando como cito un un correo electrónico como cito un blog como cito una página web como cito este bueno desde un artículo hasta un libro un capítulo de libro todo un podcast diferentes cuestiones que la tecnología nos va proveyendo y que hay que darles respuesta acá tienen tienen los ejemplos ¿no? sistema de notas y bibliografía fíjense yo solamente les voy para mostrarles para que esto cuando yo puedo citar al pie del texto y puedo citar en el texto en todo caso la referencia de a quien cito tiene que ir en nota al pie quizás va a ser más claro este otro artículo que les planteo y que va a estar para ustedes disponible en este otro video pero bien fíjense cuando voy a nota al pie digo ¿no? a ver por ejemplo si Bastián Pineda sobre la narrativa colombiana se dijo tal cosa entonces si abro comillas ¿quién fue? Sebastián Pineda fíjense que en el caso de esto a mí me parece maravilloso el full note o del sistema de notas y bibliografía que es un estilo de citación que nombra con el apellido y el nombre completo y en el caso cuando va en nota al pie va primero el nombre y después va el apellido y los datos del libro van en cursiva y va con el número de página sin decir página sin poner la P esto se los aclara muy bien acá expreso elegir en este caso para complementar esta propuesta de la universidad de los andes con esto y porque a mí me gusta porque yo sé si la persona que escribe por ejemplo a mí por lo menos me interesa saber si es varón o mujer a mí particularmente es una cuestión que me gusta saber quién es me gusta saber cómo se llama me gusta me gusta tener un un contacto más cercano con esa persona que escribe una vuelta que yo ya voy a citarlo por tercera vez entonces coloco ya y esto se lo hace automáticamente sotero a ustedes en cita abreviada ustedes están haciendo esto con el gestor bibliográfico el gestor bibliográfico se lo hace automáticamente porque porque va reconociendo en el texto que cita ustedes van colocando por eso yo siempre recomiendo que para cada texto que uno escribe le haga una carpeta propia en sotero una carpeta o una subcarpeta y una vuelta que yo termino todo todas esas referencias que coloqué en el texto que en el caso de ustedes van a ser por lo menos cuatro Chakravarti Mayra Espina Prieto con Aventura Dos Santos y el texto nuevo que tienen que consultar en Google Académico ya la en la en la bibliografía lo primero que va es el apellido en este sistema en este estilo de citación y desaparecen los datos que antes estaban desaparecen los paréntesis acá dice muy bien se invierte el nombre del autor apellido nombre se tiene varios autores solo se invierte el nombre del primero y desaparecen los datos del paréntesis y también de nuevo también desaparecen los números de página en la bibliografía con los dos aportes los dos videos que vamos a proponer van a poder salir muy pero muy airosos y la devolución de sus trabajos creo que va a ser satisfactoria obviamente para que sea muy pero muy satisfactoria tengo que tratar de hacer buenas pero muy buenas y detenidas lecturas por otro lado google académico tiene que estar bien aprovechado yo como les dije puedo utilizar un texto antiguo está bien que si se justifica pero después yo hoy tengo la posibilidad de ver qué es lo nuevo que se está escribiendo cuánta gente viene citando esos textos cómo están incidiendo en el mundo académico qué se dice en el mundo aglosajón que está mucho más avanzado creo yo aunque hay que reconocer que las distancias hoy no son tantas con el con el mundo de habla hispana en materia de de historiografía bueno con esto nosotros ponemos fin al video yo les doy muchas gracias y espero con muchas ansias que esto les haya servido y que sus evoluciones realmente puedan superar todo esto que hemos observado muchísimas gracias gracias Gracias.